Deshojado Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso Pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo Flor de lino, qué raro destino Truncaba un camino de linos en flor Deshojaba noches cuando la esperaba por aquel sendero Llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo Cuantas cosas que se fueron Y regresan siempre por la siempre noche de mi soledad Yo la vi florecer como lino De un campo argentino maduro de sol Si lo hubiera llegado a entender Yo tendría en mi rancho el amor Yo la vi florecer pero un día Mandinga la gruella que me la llevó Flor de lino se fue Y hoy que el campo está en flor Amalaya me falta su amor Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la querencia Que el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta Flor de lino, te veo en la estrella Que alumbra la huella de mi soledad Deshojaba noches cuando me esperaba como yo la espero Lleno de esperanzas como gaucho pobre cuando llega el pueblo Flor de ausencia, tu recuerdo Me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad Yo la vi florecer como el lino De un campo argentino maduro de sol Si lo hubiera llegado a entender Yo tendría en mi rancho el amor Yo la vi florecer pero un día Mandinga la gruella que me la llevó Flor de lino se fue Y hoy que el campo está en flor Amalaya me falta su amor Flor de lino se fue Y hoy que el campo está en flor Amalaya me falta Su amor Y hoy que el campo está en flor Amalaya me falta su amor Gracias por ver el video.